El escritor L.R. Urquía nos narra la historia de Erich Schipeter, dos niños alemanes sobrevivientes al horror de la eugenesia de la Alemania nazi. Con el paso del tiempo, la historia traspasa las fronteras internacionales y los protagonistas se ubican en la ciudad de San Francisco, California. Delante de su contrapartida, la detective de homicidios B. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com